Este señor es un carterista, this is a pickpocket. Carteristas, pickpockets, carteristas. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo en redes sociales. Son residentes de Madrid que se han organizado como vigilantes para alertar a desprevenidos sobre la presencia de carteristas en áreas turísticas. Así como los hay en España, también se los ve en Italia y otros países de Europa. Y ahora parece que la práctica ha cruzado el charco. O en realidad deberíamos decir, la moda ha regresado. Porque la verdad es que el oficio de carterista debe ser el segundo más viejo del mundo. Según la policía de Chicago, solo en el mes de junio se han reportado poco menos de 20 de estos incidentes en el centro de la ciudad. Y decimos reportado porque seguramente se han registrado algunos más que no han sido denunciados por sus distraídas víctimas. Y estos casos son bastante particulares porque según la policía no ocurrieron en la vía pública, sino en bares, restaurantes y hoteles del centro. La peor pesadilla para un turista. ¿Desde dónde vienen, Andrés? De la Ciudad de México. Y ya tuviste una mala experiencia en Chicago. ¿Qué pasó? Ayer fuimos a comprar unas botellas de agua aquí a un Walgreens. Y mi amigo al momento de pagar se dio cuenta que ya no tenía la cartera. Pero minutos antes había pagado algo y se la guardó perfecto y todos nos acordamos perfecto de cómo la guardó y nadie se dio cuenta que se la quitaron. Las recomendaciones del caso salen del sentido común. Veo que andas con tu cartera al frente. ¿La usas al frente como medida de precaución? Sí. Sí, sí, al frente porque sí me han dicho cuidado, no te doy nada. O sea, la verdad no sé si suerte o algo, pero no, nunca he tenido ningún problema aquí. Pero no baje los brazos, mi amigo, y oiga lo que dice al respecto la policía. Asegure sus bolsos, dispositivos y otros objetos de valor cuando esté fuera de la casa. Invierte en un dispositivo de seguimiento AirTag o Bluetooth y colóquelo en su bolso o conéctelo a su teléfono y llame al 911 ante cualquier emergencia. Y si tiene información que ayuda a esclarecer cualquiera de estos crímenes, no duden en contactarse con los detectives del Área 3 al teléfono 312-744-8263. Desde el centro de la ciudad les informó María Rogieres. Gracias por ver el video.